Bueno, estamos con Martín, presidente de Temperley, una de las primeras notas que te hacemos en Soy Celeste, si bien el día de las elecciones no habías asumido todavía, bueno, felicitaciones por este puesto. Y es algo histórico, ¿no?, el momento que está pasando Temperley. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí, es histórico. Es un momento muy importante en el club, pero el otro día también me han hecho esta pregunta cuando dicen si es histórico o no. Yo siento que también historia hizo mucha gente dentro del club y como que a uno le da vergüenza decirlo. Pero poner en casa, la casa en garantía, eso para mí es histórico realmente y que el club pueda estar abierto por toda esa gente es a quien hay que agradecerle día a día y que nos permita a nosotros poder seguir trabajando como está ahora. Bueno, una de las cosas históricas de acá en adelante es lo que mañana y en estos días va a pasar que es la firma del boleto de compra-venta por los predios en Guernica, ¿no? Guernica. Así es, mañana se firma el boleto de compra-venta que ya hay el club a tomar posesión de los terrenos de las 26 hectáreas en Guernica. Ilusionados, contentos, sabiendo que va a ser un antes y un después en el club y esperando que apoyen todos los socios como siempre lo hicieron para poder construir lo que va a ser el futuro de Temperley. Bueno, otra de las preguntas que la gente quiere saber, por ahí estamos en verano, no hay muchas noticias, pero una de las importantes es la de enero, ¿no? Del partido de verano. Sí, la verdad que nos sorprendió, como a todos, que nos hagan la invitación para un torneo de verano que uno está acostumbrado a mirarlo por tele y que no participe de Temperley. Es un orgullo y todo esto es consecuencia del trabajo que se viene haciendo hace seis años. Bueno, lo confirmás y invitamos a la gente, obviamente, que copa el Minela el 15, ¿no? Sí, sí, es un compromiso ya de palabra. Hoy se estuvo hablando que se caía y Sergio me llamó y me dice, ¿sabes algo? La verdad que no. Y los dos nos pusimos en contacto con la gente que se acercó y sigue en pie. Así que está confirmado Temperley Racing el 15 en Mar del Plata a las 22 horas. Buenísimo. Bueno, sin más que decirte, no te molestamos, no te sacamos tanto tiempo, pero sí te pido, al final, un mensaje para el hincha de Temperley, un mensaje de fin de año, una reflexión. Desearles que tengan un buen cierre de año y que el 2018 sea aún mejor que todo lo que se viene dando en Temperley, que es muy bueno, pero que es un club que no tiene techo, que arrancó para no frenar y que depende de todos, no solo de comisión directiva, sino de todos los socios que sigan apoyando como hasta ahora y que juntos va a ser todo más fácil, que cada vez que tiramos todo junto para adelante las cosas salen bien, como se quedó demostrado el otro día en la asamblea. La verdad es formoso que haya tanta gente que venga, que se involucre, que se comprometa y que le permita a Temperley seguir creciendo, como siempre decimos. Bueno, dos más, dos bonus tracks. Estamos a la espera del armenio. Sí, estamos a la espera. Y es importante decirle a la gente que si nos quedamos en primera es muy probable que vuelvan los visitantes y que la gente pueda visitar estadios que todavía no ha visitado en primera división con su hinchada, ¿no? Sí, es algo que no está confirmado, entonces también hay que ser cuidadoso cuando uno lo dice porque toma un compromiso, asume algo que después si no lo puede cumplir. Así que estamos esperando que se desarrolle la confirmación para tratarlo y decidirlo. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Gracias.